En general, hasta el momento creo que venimos haciendo una gran campaña, hemos perdido solamente un partido y bueno, eso no nos quita lo que estamos haciendo, creo que hay que mirarlo de todo de esa manera, poder perder, poder jugar mal, poder ganar y jugar mal a veces también, pero esto no deja de ser un deporte, no deja de ser fútbol y bueno, creo que los números lo dicen, estamos ahí arriba por algo, porque creo que hemos hecho bastante bien las cosas y bueno, vamos a tratar de seguir manteniéndonos ahí, de seguir manteniéndonos ahí arriba, tenemos un gran rival el día viernes, vamos a respetarlo como a todos, pero sabemos de que local nosotros no queremos dar margen a ningún error, queremos seguir sumando, seguir haciéndonos fuertes con nuestra gente y que bueno, podamos seguir por el buen pie que venimos demostrando. Juan Carlos, Juan Carlos, ¿se está mal acostumbrando a la hinchada del alto a golear en Villingenio? No, no, no mal acostumbrando, sino que como toda hinchada creo que todos quieren que su equipo juegue bien, que su equipo gane, que su equipo golee, nosotros también hemos sido, o somos hinchas la mayoría, nos toca a veces estar afuera y cuando estamos afuera, somos unos hinchas más y de luego que nos gusta que nuestro equipo juegue bien, que gane, que guste, que golee. Y bueno, la ciudad del alto ha demostrado que es bien futbolera, que le gusta que su equipo juegue bien también, que haga goles y que gane, así que tenemos una hinchada que es bien exigente y creo que eso es bueno también para nosotros, saber de que tenemos a un público que nos va a exigir darnos al máximo, así que nada, nos sentimos muy contentos por cómo nos exige, porque sabemos de que tenemos atrás a una gran hinchada y que bueno, vamos a tratar de seguir manteniéndonos fuertes, como lo dije, de local, es lo que queremos y nada, nos sentimos muy contentos y agradecidos con nuestra gente porque sigue demostrando que es una de las hinchadas más fieles a pesar de aquella derrota que tuvimos con The Stronger, la gente volvió otra vez al estadio en este último encuentro y bueno, esperemos que el día de viernes siga demostrando esa hinchada fiel que sigue siendo hacia nosotros.